Mi nombre es José Antonio López, soy oncólogo médico del Hospital Universitario de Jaén y soy alumno del curso y la verdad que no podía estar más contento con él. Ha sido unos meses muy buenos de formación que nos han servido tanto para ampliar los conocimientos de la consulta como para además ver un poco hacia dónde va la medicina de precisión. Sin duda, lo recomiendo a todo el mundo que está relacionado tanto a la oncología como a cualquier otra área en la que la medicina de precisión está cada vez más en boga. Recomiendo el curso porque realmente es un curso que se adapta a las necesidades de la consulta. Es un curso que ha conseguido que podamos adaptar nuestro trabajo con la formación. Conseguimos hacer trabajo en casa, trabajo online, trabajo aquí en las instalaciones pero siempre buscando que todos los alumnos puedan adaptar su trabajo al de la formación y eso es la verdad que hoy en día es algo que se agradece.